¿La policía con la seguridad también se va a reforzar? Hemos implementado, sí, hemos implementado en la medida de lo posible, pero ayer ha habido presencia. El gobernador no puede trabajar, tiene el plan, y si así todo no le alcanza, reciben ayudas alimentarias. Entonces, el hecho no está socialmente y obviamente penalmente permitido. Pero lo que se ha dicho, el gobernador, el gobernador, el gobernador, el que se está declarando que no hay un margen para ningún tipo de estas prácticas. No, no lo hay, porque además no hay una situación que lleve a esto. No hay una situación, hay incentivación que está absolutamente comprobada, lo tiene que determinar la justicia. Pero está comprobada que hay incentivación y hay autores materiales y autores interesantes. ¿El gobernador, la policía con la seguridad también se va a reforzar? Sí, hemos implementado en la medida de lo posible, pero ayer ha habido presencia en todos los lugares. ¿Esto es el inicio de algo o se terminó el fin de semana? No, no, esto debe ser la finalización de algo. O sea, tiene que ser el inicio y tiene que haber una actuación del Estado a través de sus poderes para corregir lo que deba corregir y a partir de ahí debe ser la finalización del hecho. ¿Qué le dijo desde el gobierno nacional con esto que usted le comentó? Hemos tenido conversaciones, han habido pequeñas cosas, creo que en alguna otra provincia, no quiero nombrar ninguna. Han habido alguna, lo que hay que hacer... Yo lo que digo es que la provincia de San Juan, que tiene problemas como tiene el país y el mundo, pero en relación a ellos, menos problemas por el porcentaje de desocupación, por la inversión social, es o llama poderosamente la atención este tipo de hechos, de gente joven, que evidentemente tenían convocatorias por WhatsApp, porque eso está absolutamente comprobado, pero hay que ir más allá de eso. Hay autores materiales y hay que ir a la intelectualidad del hecho. Y me parece que ahí la justicia sí tiene un papel preponderante. ¿Qué necesidad? ¿Esto es un hecho de maldad lo que se provocó? Sí, es un hecho que está tipificado penalmente y que la justicia debe actuar para que esa tipificación sea una corrección y que la sociedad se quede tranquila, que cuando hay algún tipo de desborde o nos salimos de los límites normales que establece la ley, está la corrección necesaria. ¿Nos cambios, estamos como en la Concepción Massa? No, no, todavía no. Gracias.